Diana, seguramente la conoceréis porque ella hace un trabajo brillante y Diana es psicóloga, bueno si algo me equivoco me corrigen, ella es psicóloga, es educadora de disciplina positiva para familias, para el aula, para parejas, para empresas y además Diana ha trabajado en algunos programas con adolescentes en riesgo de explosión y a mí me interesa un montón Diana que nos hables de este tema porque parece que lo vemos como tan lejano y de repente pestañas y ya está ahí la adolescencia y te encuentras unos temazos, unos retos que son tan distintos a los que pensabas que ya más o menos tenías cogidos el hilo, que ¿qué te parece a ti? ¿cómo lo ves? Es un poco como decir si hasta ahora me parecía que era difícil, si las quejas eran de ¿cómo hago para que se vayan a dormir pronto? ¿cómo hago para que se laven los dientes? Es como va a llegar la adolescencia y ahora ¿cómo hago? O sea las herramientas que venía usando hasta ahora más o menos me funcionaban porque conseguía lo que quería pero llega la adolescencia y empieza a convertirse decimos como en un suplicio. Entonces ¿qué ocurre? Que tenemos que buscar otra visión, otra mirada de la adolescencia y eso claro requiere que como padres nos formemos en la adolescencia. Es verdad porque fíjate que yo creo Diana o no sé si es mi impresión que cuando son más chiquitines sobre todo en las primeras etapas como que de pronto sí que nos preocupamos mucho de adquirir herramientas, de formarnos, de informarnos pero ya como que van pasando los años y también quizá que la mochila que llevamos a cuestas pues ya estamos más agotados y ya que como que es una etapa en la que de pronto es como que muchos padres y madres ya dan un poco como por imposible ¿no? Y ya es como bueno pues es lo que es, el niño o la niña es así y esto es lo que hay ¿no? Tienes toda la razón porque además es lo justo lo que me estoy encontrando. Es como que cuando son pequeñitos tenemos como más motivación, más energía y nos queremos formar y hacer las cosas bien y cuando los niños llegan a la adolescencia es como que estamos ya muy cansados y ya lo que queremos es pasar el trago lo más rápido posible y ni siquiera nos molestamos. Hay muchas madres que me dicen es que sé que juega a la play o sé que le gusta no sé qué pero yo de eso no tengo ni idea y digo claro pero sí que te sabes el monstruo de colores, sí que te sabes quién es Peppa Pig, sí que sabes quién es Pocoyo porque cuando tus hijos llegan a la adolescencia no quieres saber de eso. Pues tendrás que informarte también ¿no? Que también lo estabas haciendo hasta ahora con temas de la infancia. Sí, yo tengo aquí bastantes preguntas porque abrí un sticker de preguntas y me ha hecho preguntas pues algunas me han removido un poco pero todas súper interesantes y estoy deseando escuchar un poco tu visión ¿no? Como experta en el tema. Mira, una de las cosas que nos dicen es cómo estar cerca, o sea, cómo conectar, cómo estar cerca de ellos sin que en esa etapa se sientan observados, vigilados, invadidos ¿no? Porque además lo que quieren es que les dejemos su espacio, que no seamos pesadas. Bueno, pues vuelvo a lo mismo que he dicho antes, hay que estar en la vida de nuestros hijos pero hay que estar de otra forma. Cuando eran pequeñitos estábamos en, íbamos a verles a su graduación y estábamos los primeros en la fila y nos dábamos codazos para llegar los primeros y pues ahora en la adolescencia tenemos que estar, ellos tienen que saber que estamos pero no nos tenemos que dejar ver. O sea, nosotros ahora pasamos a un segundo plano. Si antes yo conducía ahora paso a ser el copiloto. Entonces, ¿cómo hacerlo? Pues con esa manera de estar presentes sin querer ocupar todo el espacio. Hay muchos papás que o bien se quedan fuera y dicen cosas como no, yo no sé lo que hace mi hijo y hay otros que quieren interesarse tanto que invaden el espacio de sus hijos y no les dejan crecer. Y es como, soy tu amigo, soy tu colega, yo sé todo lo que hace mi hijo y dónde va. Y entonces también necesitan su espacio porque además es una manera de que les demostremos la confianza. Y la confianza solo se demuestra soltando un poco. Diana, una mamá preguntaba, o sea, en el hilo yo creo bastante de esta pregunta, preguntaba cómo llegar al adolescente cuando está siempre a la defensiva. Bueno, yo creo que esto también es de los niños, ¿verdad? Que los niños a veces también adoptan esas actitudes y en disciplina positiva lo vemos también, ¿no? Tienen que ver también en la adolescencia esas metas equivocadas. Sí, lo que pasa es que en la adolescencia, digamos que en la infancia las metas erróneas son muy puras, ¿no? Nosotras que manejamos las metas erróneas lo vemos como muy claramente, pero en el caso de la adolescencia ya se mezcla mucho lo que es el interés social, o sea, lo que influyen los compañeros, influyen esos cambios que se están produciendo a nivel cerebral, esos cambios a nivel físico, porque la adolescencia ahora está llegando más tardía a lo mejor lo que es la pubertad, pero a nivel de cambio mental está llegando antes, ¿no? Que es un poco lo que estamos viendo de padres que dicen, pues, que tiene 9 años y no me hago con él, ¿no? Me está contestando de manera. Entonces, esto que preguntaba esta mamá de cómo llegar cuando tienen esa actitud, pues eso, hay muchos niños que cuando son pequeñitos ya van apuntando maneras y ya nos vamos haciendo una idea de cómo va a ser la adolescencia, pues porque son niños que tienen que imponer su voluntad, que por todo se quejan o que a todos nos dicen que no, o al revés, niños que son muy adaptables y a todo te dicen, sí, sí, vale, vale, ya te van marcando un poco, pero cuando llegan a la adolescencia se produce ese cambio, en muchos casos, en otros continúan, pero en algunos se produce ese cambio y la manera de conectar es un poco lo que te digo, si hasta ahora me he ido interesando por la etapa evolutiva de mi hijo, cuando yo a la adolescencia aún con más razón, o sea, que tengo que ser un padre de adolescente de hoy, para eso me tengo que formar como padre de adolescente de hoy, tengo que saber cómo funciona el cerebro, qué cambios están dando, qué necesidades tiene, qué miedos, porque muchas veces parece que es los padres, pero ellos lo están pasando mal también, es un momento de muchos cambios. Sí, es un momento en el que, yo creo que es una etapa de muchas inseguridades, ¿no?, y en la que se está desarrollando también el ser social, es como que necesitan también mucho a sus iguales para encontrar esa individualidad y ya como que nosotros están más desconectados de la familia porque necesitan estar en el grupo de iguales. Y alguien preguntaba, y me parece muy interesante esta pregunta, ¿cuál es nuestro rol como padres? Es decir, porque muchas veces quieres conectar con ellos, pero ¿cómo se ponen límites ahí, no?, porque muchas veces como que, yo lo he vivido a veces también en mi grupo de amigos cuando éramos más adolescentes, ¿no?, que había padres que decían, jo, cómo mola tu madre, ¿no?, porque era como que, más que el rol de madre de poner límites, era como una amiga, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestro rol? O sea, ¿cómo conectar y que siga habiendo esos límites? Esto además, fíjate, es un poco contradictorio en el sentido de, lo que suele ocurrir es que a ojos de nuestros hijos somos los peores padres, porque es el papel que nos toca, pero a ojos de los amigos de nuestros hijos somos muy buenos padres. Entonces, yo, por ejemplo, los amigos de mi hijo dicen, qué suerte tienes, cómo me gustaría tener a tu madre, y mi hijo dice que somos unos sobreprotectores. Entonces, él siempre se queja de eso, pero es el papel que le toca, porque a mí como madre me toca ejercer mi papel. Entonces, lo primero es no dejarnos influir, porque muchas veces lo que nos ocurre es que nos comparamos con otros papás y decimos, bueno, pues si mi hijo me dice que los padres de fulanita le dejan, ¿cómo yo le voy a decir que no? Pues tan sencillo como que en mi casa hay unos valores y, cariño, vives en esta casa y papá y mamá educan en función de los valores de esta familia, no en función de los de tu amigo o tu vecino. Y ya está, y quedarnos con esa tranquilidad. Entonces, nos entra como muchísimo miedo. Por eso digo que es importante que sepamos cómo funciona esta etapa y cómo queremos que sigan funcionando las cosas. Lo que está claro es que esto es un trabajo que se empieza desde la infancia y se va continuando y las bases se van sentando en la infancia. Claro, eso me parece, esa era precisamente otra pregunta que decía, ¿cómo preparar desde pequeño? Y yo no sé, me imagino que tú lo ves igual, que me parece que si previamente has estado trabajando, has estado, digamos, sembrando, trabajando la tierra y yéndola a regar todos los días, segura, hombre, en la adolescencia nadie te garantiza que vaya a crecer lo que tú esperas, porque obviamente pues hay muchas circunstancias en el ambiente que pueden influir en cómo sea esa etapa, pero yo creo que sí llegarán por lo menos con más seguridad y sintiéndose más conectados con nosotros pues a la hora de pedirnos ayuda para cualquier tema, a la hora de contarnos, a la hora de, yo qué sé, pues alguien me pregunta aquí por el tema de los novios incluso, ¿no? Que ya es una etapa como que se empiezan también a interesarse por estas cosas y bueno, pues ya surgen los primeros amores y todas estas cosas, no sé, que yo por ejemplo, Diana, yo a mi madre no se llegaría a verla, o sea, yo a mis padres creo que le hicieron lo mejor que pudieron, pero yo no sentía por ejemplo esa, ¿cómo te digo? Esa seguridad, esa confianza de ir a contarles mis cosas o un problema con una amiga, entonces es una etapa en la que yo creo que también se encuentran muy solos en casa. Es una etapa donde además es como una lucha interna porque aunque tengas mucha confianza, yo por ejemplo considero que tengo confianza con mi hijo y mi hijo muchas cosas no me las cuenta. Lo que pasa es que yo tengo que ocupar un papel, por eso decíamos el papel que yo ocupo, de conseguir influir sabiendo que aunque mi hijo no me cuente todo, lo que yo le estoy diciendo le está llegando. Entonces es una etapa además que fíjate, hasta ahora cuando los niños son pequeñitos, tenían sus amigos que normalmente eran los amiguitos del cole, de su clase, las mamás nos hacíamos amigas y entonces como hablábamos entre nosotras pues hacían amigos, pero cuando llegan a la adolescencia ellos empiezan a elegir sus amigos y el siguiente nivel que ese ya es lo máximo es cuando te eligen a ti entre todos los que hay, que es cuando hablamos de los novios. Es un momento muy delicado, muy bonito, que a nosotros parece que se nos ha olvidado, pero tú recuerdas ese momento en el que sientes que alguien se fija en ti entre todas las chicas que hay y le gustas, ¿no? O tú te fijas en alguien, entonces ellos tienen que vivir eso por primera vez, entonces lo que dices tú, se sienten solos, la diferencia está en que si saben que en algún momento pueden acudir a ti, siempre va a ser muchísimo más, les va a dar más confianza, aunque no lo hagan, pero les va a dar esa tranquilidad. El problema es cuando decimos, mira a mí no me cuentes tonterías, a mí eso no, eso son cosas tal, entonces estamos cerrando puertas. Sí, y yo creo que cuando hemos educado desde chiquitines en la igualdad, cuando tú te has bajado a su altura, cuando tú les has escuchado, en lugar de pues ordenar, pues te has parado a dialogar con ellos, a buscar, ellos también se sienten más cerca y quizá se va sembrando esa confianza que luego cuando llega a esa etapa, pues es tan importante que tengan en nosotros, ¿no? Sí, mira, me preguntaba una mamá hace poco, porque en uno de los libros de Daniel Siegel, no sé ahora mismo cuál es, habla precisamente que hay que ponerse a su altura y me decía, pero ¿por qué es tan importante ponerse a la altura de los niños? Y no nos damos cuenta que cuando tenemos un hijo que tiene una altura, pues que nos llega por la cintura o el mundo le llega a esta altura, o sea, quiero decir, la visión que tiene no es tan panoránmica como la nuestra, ¿no? Entonces, ver un adulto que normalmente llega por las piernas desde aquí, regañando, que es lo que hacemos, no sé qué, que te portes bien, que te he dicho que te pongan las zapatillas, eso es lo que provoca en el niño ya directamente es como, soy pequeñito. Y cuando llegan a la adolescencia, regañamos al revés, ¿quieres hacer el favor? Es que no me puedo creer que estés todos los días igual. Claro, te empiezan a sacar ya un medio metro, entonces, ¿por qué es importante ponerse a la altura? Porque hay que hacer conexión, porque tenemos que mantener un nivel horizontal, y eso es una cosa que nos da mucho miedo a los padres, o sea, tú consigues la relación cuando es horizontal, cuando es vertical, lo único que consigues es sometimiento o desobediencia. Y sobre todo, fíjate que cuando mucha gente pone en duda, pues sí, esto de la educación respetuosa, porque al final es como que, bueno, pues lo importante es que obedezca, que se porten bien, y sea como sea, pues a mí me han educado así, y mira, al final aprendes disciplina y tal. Pues yo creo que esta etapa de la adolescencia sí es una etapa que nos tiene que hacer un poco abrir la perspectiva, ¿no? Y es lo que hablamos, que si tú les has mirado a los ojos cuando ellos son niños, cuando lleguen a la adolescencia te mirarán a los ojos, porque es lo que están acostumbrados a hacer y es como se están acostumbrados a relacionar contigo. Si tú has educado, pues a base de utilizar tu poder, de castigos y demás, cuando llegues a la adolescencia has sido levantando durante mucho tiempo una barrera que creo que cuando ya llega a un punto tan efervescente como es esa etapa, ya es muy difícil derribarla, ¿no? Claro, tú piensa que qué te costaría a ti más, por ejemplo, si quieres hacer algo que no está bien, si me ves a los ojos o no me los ves, ¿no? Si me estás mirando y yo entras por la puerta y te digo, cariño, ¿qué tal te ha ido el día? Como que te cuesta más saltarte una norma, hacer algo que no debes, y aunque lo estés pensando, estás diciendo, ojo, tengo unos ojos, tengo un alguien que está ahí que sé que me va a aceptar incondicionalmente. Entonces, eso es importante, eso hay que irlo cultivando. Si yo no he mirado a mis hijos a los ojos en la vida y entran por la puerta con la mochila y entran y salen y digo, pues que está todo el día metido en su habitación, pues está en su mundo, claro. Entonces cuesta mucho. Pues es que esa, fíjate que era otra pregunta, ¿qué hacer cuando están todo el día metidos en su habitación y no quieren, o sea, cómo les sacamos de ese, como que se encierran en sí mismos, ¿no? Pues mira, nos pasa mucho a los padres y es que nos pasa un montón que siempre queremos arreglar las cosas cuando ya las hemos estropeado, ¿no? Se nos olvida ir un pasito antes. Entonces, ¿qué hago cuando ya está con la rabieta? Claro, es que hemos llegado tarde, hay que irse un pasito antes. ¿Qué pasó antes? Pues esto es lo mismo. ¿Por qué ha cerrado ese adolescente la puerta? Los adolescentes necesitan intimidad y esto es normal, que la necesiten y hay que dársela. Pero hay una diferencia, y los padres lo saben, entre ese adolescente que cierra momentánea la puerta, momentáneamente porque está hablando, chateando, a ese adolescente que come en su habitación, que se cruza contigo por el pasillo. ¿Qué hacer? Pues volver a recuperar la conexión, volver a recuperar la comunicación. ¿Cómo? Pues llamando a la puerta, diciendo, hola cariño, ¿qué tal te fue el día? Y poco a poco ir recuperando eso que no habíamos hecho, que se puede recuperar. Pero claro, requiere que por parte del adulto quiera hacerlo. Y hay una cosa, Diana, que no sé cómo lo verás tú, hay algo que yo creo que es importante, que es que ese grupo de amigos que es tan importante en esta etapa, que entre en casa. Es decir, que no es el grupo de amigos y es tu mundo fuera y en la familia es como otro mundo, sino intentar acercar esos dos mundos. Yo recuerdo, quizá, pobre mi madre, si me está escuchando, de verdad me está poniendo a escurrir, pero yo, bueno, yo fui educada con una educación tradicional, ¿no? Mi madre era de la zapatilla y de cuento tres. Y, pues sí, era bastante autoritaria con nosotras y con todo el amor de inmuno, aunque que no, pero que me educaron así. Y yo, por ejemplo, recuerdo que esa parte sí que estaba en la adolescencia como muy separada, ¿no? Que por un lado eran mis amigos y demás, y por otro lado ya los temas de la familia. O sea, y creo que es súper importante que en la familia tengamos esa apertura a que los amigos de nuestros hijos vengan a cenar, vengan a casa, invitarlos, pues de repente, no sé, un día, yo qué sé, organizamos un día de cine en casa, no sé. Se me ocurren muchas ideas, ¿no? Pero que creo que es súper importante y que quizá es algo donde los padres ya es como que, bueno, ya no nos hace tanta gracia, ¿no? Claro. Tú, fíjate que muchas veces los padres nos quejamos porque decimos, es que sale a la calle y no sé con quién va, no sé con quién está, y dices, bueno, pues tráete al enemigo a casa, ¿no? Si lo tienes en casa, de alguna manera podrás influir. Porque si sabes que, pues no lo sé, que se ha hecho un piercing o que se ha hecho un tatuaje su amigo y tu hijo está últimamente pidiendo, pues si viene a casa siempre podrás decir, anda, te has hecho un tatuaje y ¿qué es? ¿qué representa? Algo podrás conseguir, ¿no? Entonces, y parece una tontería, pero si tú te empiezas a interesar por las cosas que le interesan a tu hijo, porque está en un momento en donde le van a interesar unas cosas concretas, que no van a ser de por vida, que ese es el miedo que nos dan a los padres, te tienes que interesar por esas cosas. Y entonces, si viene a casa con amigos, pues comentar, ah, mira, habéis visto, he visto, yo qué sé, te gusta el rap, ah, he visto el otro día una pelea de gallos, pues eso va a hacer que el amigo le diga, jo, cómo mola tu madre. Pero, pero, ¿mi madre mola? Bueno, porque te tienes que interesar por las cosas de tus hijos, si no, no vas a saber cuál es su mundo. Y a la vez en ese momento también estás ayudando un poco a derribar esa barrera, ¿no? Es decir, que quizá en ese mensaje de esperanza, que yo creo que también hay que lanzar, ¿no? Aunque a lo mejor en los años previos no se haya trabajado tanto en construir esa confianza, que es recuperable, ¿no? Que el vínculo se puede recuperar. Lo más difícil, fíjate, lo más difícil de recuperar ese vínculo es porque en el momento en que lo queremos recuperar, el adolescente está en un momento en donde lo que menos nos apetece es hablar con él, porque solo recibimos desplantes, porque son egoístas, porque solo piensan en ellos, y entonces no te sale. Yo cuando tengo a los padres en sesiones y les digo, tienes que entrar a la habitación de tu hijo, le das un beso de buenas noches, me dicen, es que eso me cuesta horrores. Digo, ¿por qué te cuesta horrores? Porque es que siempre está enfadado. Porque es que le hago la comida y me dice que qué asco de macarrones. Y digo, claro, cuesta mucho darle cariño a un adolescente que no se aguanta ni él mismo. Pero tú eres aquel adulto. Tú se supone que eso lo tienes superado. Y tu amor es incondicional. Entonces no puede ser que porque tu hijo en ese momento esté pasando por esta etapa de desplantes, tú pierdas los papeles. Y entonces digas, ah, como tú me has hablado mal, yo ya no te voy a dar un beso. No, tendrás que decirle, cariño, háblame bien. Ya está. Claro, al final eso es como una lucha de poder, ¿no? Como en la infancia. Sí, los padres, mira, en la adolescencia los padres nos volvemos muy niños. Porque es como, sí, hombre, lo que faltaba, que se cree que se va a salir con la suya. Entonces digo, vale, entonces, ¿qué es lo que pasa? No, es que quiere quedar siempre por encima. Digo, ¿queda tú? Pues sí. Y si tú quedas por encima, ¿quién queda por debajo? Él. ¿Y eso es lo que tú quieres? No. Entonces, vamos a ganarnos a los niños en vez de ganarles a los niños. Y esto nos cuesta, pero nos cuesta porque además, lo que decías tú antes, traemos nuestra propia mochila, nuestra propia adolescencia y nuestro método educativo que nosotros recibimos y es lo que nos sale. O sea, es que nos sale automático. Y te ves repitiendo frases que dices, jolines. Pues sí, sí. Al final, hombre, lo que has vivido, tus experiencias y sabes, a lo mejor no sabes lo que quieres hacer, pero sí sabes lo que no quieres hacer. Y muchas veces, en ese no quiero caer en esto, pues caes en justo todo lo contrario, que el extremo tampoco es quizá bueno, ¿no? O caes en una parte muy autoritaria o por el contrario caes en una parte muy permisiva, ¿no? Donde, pues eso, nos convertimos en amigos, pero pienso que sí, que tenemos que ser, no sé si amigos es la palabra, ¿no? Pero que sí que tenemos que sembrar esa confianza para que encuentren apoyo en nosotros, pero sin perder de vista que nosotros somos la guía y que los límites tienen que seguir estando, ¿no? Claro, es que nos pasan eso, nos pasan tres cosas. Una, que decimos, esto era así en mi casa y yo lo quiero repetir así porque me gustaba. Y otra que nos pasa es, esto era así en mi casa y yo no lo quiero repetir. Y otra, esto, yo no lo quiero repetir y se me está pegando. Y lo estoy repitiendo. Entonces, ¿cuántas veces decimos esto? Pero inevitablemente te sale, ¿no? Claro, claro. Y eso es ahí donde más nos duele, ¿no? Y además nos viene la culpa y... Eso es muy duro, Diana. Eso es muy duro, muy duro. Ese además es un sentimiento que nos pasa en la infancia y en la adolescencia más. En la adolescencia más. Sí, porque, claro, porque la sensación que tenemos es como que le perdemos. Y entonces llega un punto en donde se junta la culpa con el no puedo más y tiro la toalla. Y hay muchos padres que llegan diciendo, mira, pues ya está. Si es así, pues que se vaya, pues que vaya por el mal camino, yo no hago nada, tiro la toalla. ¿Por qué? Porque si es tu salud mental o el bienestar del niño. Claro, porque cuando son pequeñitos, que esto además tenemos una dinámica de disciplina positiva, que es la jarra de energía, cuando son pequeñitos te piden mucho, pero a la vez te dan. Te dan un besito, te quiero, mamá. Entonces te van gastando, pero te van recargando. Pero en la adolescencia, si no tenías esa jarra ya cargada, el adolescente no te la llena con esa facilidad. Porque está en un momento en donde está creando su propia jarra, En donde se ha dado cuenta que todo lo que sabe lo ha aprendido de ti y necesita separarse. Y entonces está como con una continua lucha y cada vez que le dices algo te lo tiene que rebatir. Y entonces tú entras al trapo y dices, es que este niño, bástase que yo le diga blanco para que tenga que ser negro. Entonces te pones a discutir con él y encima... ¿Y tú qué sabrás? Si llevas 12 años, si eres un mico y tienes 15 y no tienes ni idea qué estás opinando y sin darnos cuenta les estamos haciendo de menos y lo único que les queda es o rebelarse o hundirse. Y muchos de ellos, esto además está demostrado ahora que hay muchísimos niños que están metidos en redes sociales, en las maquinitas, con una autoestima muy, muy baja. Porque es un... Sí, es que creo que las redes sociales yo creo que son muy peligrosas en la adolescencia porque todavía no hay una personalidad completamente formada, ¿no? El niño todavía está buscando su identidad y las redes sociales tienen algo que es ese sistema de aprobación continua con los likes, con los comentarios, ese enganche continuo y los filtros incluso de belleza, ¿no? Donde es una etapa en la que buscas aprobación, buscas... Ya se empiezan a preocupar, ¿no? Por cómo se ven estéticamente y de repente nace ese otro mundo en el que pueden encontrar aprobación cada dos minutos, en el que de repente si suben una foto con un filtro te dan más likes. Eso es tan peligroso, creo, tan peligroso. Y además es la cultura del no hay esfuerzo. O sea, ellos ven que sale pues un chico con muchísimos seguidores y piensan que su vida es así de maravillosa y entonces ellos quieren lo mismo. Entonces lo único que piensan es mi vida es un asco porque yo tengo que estudiar, yo tengo que usar el móvil cuando dice mi madre y este chico está todo el día enganchado cuando quiere. Entonces no se dan cuenta lo que hay detrás, pero fíjate ayer, además lo que pasa es que no recuerdo cuál fue la conversación exacta, pero estaba un amigo de mi hijo en casa y me dice me ha enseñado este TikTok y me dice que habían visto una cosa que era así. Me dice no, es que esto es así. Digo, pero ¿dónde lo habéis visto? Y me dice en TikTok lo ha contado un chico. O sea, se lo creen. O sea, y tú dices, o sea, tu fuente de información es un TikTok. Entonces si tú no tienes confianza con tu hijo, no hablas con tu hijo, no sabes la información que le está llegando y para ellos lo que hay en Internet muchas veces no tiene filtro. Entonces se creen, se creen lo que ven y lo que les cuentan. Claro. Pues sí, creo que esto es otro temazo ya desde la infancia. Yo creo que el tema pantalla es desde la infancia, pero que cuando llega la adolescencia hay como más puntos de peligro, más puntos de peligro, ¿no? Sobre todo porque es una etapa en la que su autoestima es tan frágil, sobre todo cuando no se ha trabajado en crear una autoestima muy soledad desde la infancia. Ya es una etapa de inseguridades y si a eso le añades pues esa continua aprobación, ese continuo tener que gustar, tener que mostrar, pues yo creo que eso es delicado. También, Diana, te voy a preguntar por un tema que hay varias personas que me lo comentaban y es el tema de los estudios. ¿Qué pasa cuando no se... Bueno, aquí hay varias preguntas en el mismo sentido. ¿Qué hacer para que estudie? ¿Tiene 15 años? ¿No quiere estudiar? ¿No quiere colaborar en casa? ¿Viene con muchos suspensos? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué hacemos ante esto? ¿Falta de motivación? ¿Qué hacemos? A ver, lo primero entender que cuando los chicos llegan a la adolescencia el interés por los estudios disminuye en la mayoría de los casos. O sea, la capacidad no disminuye, o sea, siguen siendo capaces pero el interés disminuye. Entonces, les interesan otras cosas, es lo que estábamos hablando. Si yo empiezo a entrar en un mundo sobre todo tercero o cuarto de la ESO donde empiezan a gustarme a ver qué yo gusto pues empiezo a interesarme por otra cosa. Entonces, tú imagínate que estás en el instituto y te cruzas por el pasillo con el chico que te gusta. Pues, ¿qué haces? Llegas a clase en matemáticas y estás suspirando. está el profesor hablando. ¿Qué es lo que pasa en las clases de tercero o cuarto? No sé si tenemos aquí a algún profe que casi no dan guerra. ¿Por qué? Porque están en su mundo. Están metidos en su mundo. De hecho, el profesor de vez en cuando tiene que darse la vuelta y tocar una palmada y todos hacen ¿qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Porque no se esperan. Están metidos en su mundo. Entonces, están con notitas que dice no sé quién que le gusta que ha dicho la otra que... Entonces, están en otro momento. ¿Eso quiere decir que no tienen que estudiar? No. Eso quiere decir que yo como padre tengo que entender que está muy distraído, muy disperso, muy olvidadizo, con mucho desorden en las habitaciones y lo que tengo que hacer es muchísimos acuerdos y estar ahí y hablar con ellos y dialogar y decir mira, sé que no te apetece estudiar y es lo que tienes que hacer. Vamos a hacer un plan, ¿a qué hora te podrías poner? ¿Cuánto tiempo le puedes dedicar? Vamos a ir viendo, te voy a ir acompañando. Lo que nos ocurre es que llegan a la adolescencia y como los vemos más mayores, en parte les dejamos a su suerte y decimos ya se tiene que saber organizar, pero nunca les hemos enseñado a organizarse porque cuando eran pequeños estudiábamos con ellos, de hecho, las mamás salíamos del cole y decíamos uy, no puedo quedar que hoy tenemos examen. ¿Tiene examen quién? ¿No? Y llegaba así, trae la agenda que tenemos que hacer una manualidad y la hacíamos los padres y entonces cuando llegan a la adolescencia, no, nos han dicho en el cole y además esto es muy así, nos ha dicho en el instituto que ya hay que dejarles. Bueno, y el paso en el que les enseñamos ¿dónde queda? Nos lo saltamos y vamos a la crítica. Esto ya deberías saberlo, es que cuando quieres te pones, es que dicen en el instituto que tú tienes capacidad y que si no lo haces es porque no te da la gana. Efectivamente, no le da la gana. Está en un momento en que no le da la gana y ya nos vamos también a la parte del sueño, de que se levantan tarde, que se acostan tarde, que están como desganados, que tú dices pero no me puedo creer, yo a tu edad tenía energía. Es que está cambiando muchísimo su cuerpo, está cambiando mucho a nivel cerebral. Eso hay que saberlo. Y tema de Diana, tema de se esfuercen, colaboren en casa, no sé, contribuyan. Igual, pues mira, esto hay que trabajarlo desde que son pequeños y muchas veces cuando son pequeños parece que no nos cuesta porque ya le hago yo la cama porque es pequeñito, tiene los bracitos pequeñitos, ya pongo yo la mesa porque tardo menos y cuando tienen 15, 16, volvemos a lo mismo. No puedes hacer ni tu cama, tanto te cuesta hacer tu cama, pero le hemos dicho que la tiene que hacer, se lo hemos dicho bien, se lo hemos dicho como que es parte de la convivencia, del orden, que puede tener algo por lo menos organizado. No, lo que nos ocurre es que entramos en luchas donde te dice, es mi habitación y en mi habitación hago lo que quiero. Entonces, si yo quiero inculcarle que vivimos en una familia y que tiene que colaborar, tengo que inculcarle eso, no inculcarle mi enfado ni mi rabia ni mi crítica, tengo que sentar con él y decirle, bueno, vale, es verdad, tienes razón, es tu habitación, la vas a limpiar tú, vale, ¿qué plan tienes? ¿Qué idea? Porque fíjate, las sábanas las cambias tú cada cuánto, cada 15 días y hablar, y hablar y llegar a acuerdos. ¿Qué te parece si tal yo te ayudo o cómo lo puedes organizar mejor? Yo tengo un adolescente que está entrando ahora, como quien dice, y lo de sus cajones es un mundo aparte, o sea, yo podría grabar un Reels poniendo música de misterio, porque no sabes lo que te vas a encontrar, o sea, no sabes lo que te vas a encontrar. Y el otro día ya me puse y le dije, mira, te voy a poner como los niños pequeñitos, te voy a poner, este es el cajón de las camisetas, este es el de los pantalones, este es el de los jerseys. Y el otro día que fui a traer una ropa digo, ¿dónde te meto esto? Y me dijo, mamá, ahí mira, si lo tienes tú marcado. Digo, verdad, ya no me acordaba, pero esto es así día tras día y acompañar y enseñar. Diana, claro, se me viene a la mente con todo esto que te estoy escuchando, las reuniones familiares en la adolescencia las aceptan, son positivas, dicen que te reúnas tú, o sea, ¿cómo lo lleváis? O sea, ¿cómo funciona? Las reuniones son necesarias y son imprescindibles. Lo que ocurre es que muchas veces nos pensamos que tienen que ser como yo me he imaginado, Las expectativas que tenemos son muy altas. Entonces, en la adolescencia los adolescentes se quieren sentar a hablar de lo que les interesa. A ellos no les interesa hacer la cama, tú le dices que tenemos un problema con tu cama y dices yo, con mi cama el problema lo tienes tú. Y es verdad que el problema lo tengo yo y entonces le digo, bueno, como el problema lo tengo yo pero vivimos bajo el mismo techo, vamos a llegar a un acuerdo y además, yo insisto mucho en los acuerdos, a los adolescentes les encanta que nosotros cumplamos nuestros acuerdos y eso es algo que tenemos en la manga, o sea, eso es algo que tenemos en nuestro poder. A ti te encanta que yo los cumpla, a mí me encanta que tú también los cumplas, vamos a ver, entonces te tienes que sentar pero no puedes hacer una reunión familiar de 30 minutos, a lo mejor son de 10 pero para poder hacer esa de 10 tienes que hacer otras reuniones donde lo pasemos bien, si la reunión la voy a hacer para echarte el sermón pues es que no soy tanto, no me voy a sentar, no me voy a sentar contigo porque hay muchas padres que me dicen es que no le veo nunca, es que está en su habitación, me cruzo por él, digo y cuando le ves ¿qué le dices? Pues que tiene que pasar la aspiradora, digo hombre claro, es que yo también intentaría evitarte, o sea si pudiera me metería en mi habitación para no pasar la aspiradora. Ahí está pues quizá el reto que tenemos como guías y como padres de adolescentes cuando nos llegue esa etapa a los que todavía no nos ha llegado que es buscar la conexión antes de la corrección y quizá es que en la adolescencia cuesta mucho eso. Me ha impactado mucho Diana lo que has dicho de la jarra de que cuando son niños ellos nos recargan la jarra a veces y es verdad que con mamá que buena eres tal y me ha impactado mucho que en la adolescencia no te recargan nunca la jarra. A ver, te la recargan yo por ejemplo hablo a nivel personal yo mi adolescente a mí me recarga la jarra cuando yo trabajaba por ejemplo de profe a mí me recargaban la jarra porque me reconocían mi trabajo pero era como te doy una de cal y 25 de arena o al revés como lo quieras poner que es lo malo y que es lo bueno o sea va muy descompensado es que cuando el niño es pequeñito es mamá te quiero eres la mejor madre del mundo y tú dices sí vale pero venga lávate ya los dientes y está que te quiero mamá que sí que sí cariño pero en la adolescencia no es tan a menudo porque te lo encuentras menos porque está más tiempo en la calle porque está más además cambia muchísimo el humor les cambia mucho hay veces que les miras y se van a echar a llorar y dices ¿qué le pasa? y están con un sube y baja que ni siquiera ellos lo saben entonces por eso es muy importante que nosotros hayamos recargado esa jarra antes y que ahora nos demos cuenta que es su momento y que yo paso como a un segundo plano y como madres nos duele ¿no? porque queremos también seguir siendo esa madre que para nuestro hijo éramos tan guapas y tan maravillosas ¿no? que eres la más guapa del mundo me decía a mí mi hijo pues ahora yo paso a un segundo plano entonces sus amigos son más importantes y me dice mamá ¿me puedo ir a casa de mi amigo a dormir? y mamá ¿me puedo bajar a la calle? y mamá y yo digo pues estás todo el día afuera que no quieres estar es que estoy soy feliz en la calle y yo y claro me siento mal como madre pero tengo que darme cuenta que es su momento yo tengo que yo viví eso y tengo que permitirle que lo viva entonces si yo sigo recargándole la jarra a él él la va a seguir recargando y una cosa que has dicho tú de la conexión antes que la corrección es fundamental no corregir a los adolescentes yo sé que es difícil pero no hay que porque lo porque les hacemos polvo porque además muchas veces solo nos sale corregir porque están en un momento en donde meten mucho la pata y nos viene más la corrección que la conexión fíjate Diana que una de las cosas que más me dice a mí la gente o más me preguntan en los cursos y demás es el tema de lo del muy bien la aprobación muy bien cariño y yo siempre le digo digo sí ahora te sale mucho y muy bien pero veremos a ver si dentro de 7 o 8 años entonces ya no vas a preguntarme por esas cosas y es verdad que fíjate como cuando son tan chiquititos es como aprobación aprobación continua y cuando llegan a esas edades es todo lo contrario es todo fijarnos en sus errores y pasamos de un lado al otro sí y fíjate me estoy acordando también de cuando son pequeñitos que una de las cosas que a mí siempre me dicen los padres en los talleres es si me solucionas el que se duerma solo te pongo un altar porque siempre es mamá hay un beso y mamá quédate conmigo digo sí tú tranquila cuando tenga 12 te dirá cierras la puerta por favor y tú dirás ¿por qué si no me dejabas irme de tu cama? ¿por qué ahora no me dejas ni entrar? es una de las cosas que se quejan los adolescentes ¿por qué mi madre deja siempre la puerta entreabierta? que es una costumbre que tenemos las madres de adolescentes dejar siempre entreabierto bueno pues es que vamos a vivir la etapa que estamos viviendo sin tener prisa y creando esas bases que queremos tener luego en el futuro para que luego sobre todo para que luego cuando tu hijo tenga 12 15 o 16 no digas y me quejaba yo de los besos y me quejaba yo y yo Diana ahora te voy a preguntar una cosa pero ya no como Diana psicóloga como Diana educadora te voy a preguntar de Marta mamá a Diana mamá ¿es bonita esa etapa? a mí me gusta mucho mucho mira este fin de semana hemos descubierto que el mejor amigo de mi hijo ahora es un amigo de ya de toda la vida y lo conoce desde hace unos meses veranea donde veraneamos nosotros y claro ayer tenía yo una conversación con él y le decía jo te das cuenta que bonito cuando vayas con él de vacaciones y os podáis bajar juntos y jo yo es que parece que lo revivo otra vez le veo sus ojillos ahí y puedes hablar y viene no sé a mí me parece precioso también te digo que a mí la infancia me gusta mucho porque es un momento pues eso que te los comes por lo menos también es verdad que yo mis hijos son muy dulces entonces pero el mayor por ejemplo hoy se bajaba y me dice te quiero mamá siempre dice te quiero mamá y yo pues a mí eso y lo sigue haciendo entonces ahí te recarga la faz radiante sí a mí sí por eso te digo que a mí me la recarga porque además a mí me dice siempre ven conmigo habla conmigo acóstate conmigo hazme unas caricias entonces en ese sentido no tengo problema pero también cumplirá 15 y cumplirá 16 y 18 o sea que a mí me queda todavía recorrido pero bueno ayer me decía el ojo mamá me paso todo el día en la calle y yo le decía no, no tanto no tanto y yo pensando sí, mucho para mi gusto pero decía no y bueno esas cosas sutiles que vamos haciendo las madres para influir pues fíjate que yo desde el pequeño máster que llevo así de 7 años con mi niño la primera etapa de bebés y tal sí que me parece adictiva porque creo que es una etapa que quien no vea un bebé y no le enten a las de tener otro pues creo que es una etapa muy adictiva pero fíjate que ahora desde que cumplen 6 años en adelante a mí me parece una etapa que empiezas como a disfrutar desde otro plano la maternidad o sea que ya tú empiezas a tener también como otros espacios no sé hay como más oxígeno ya son como personas que razonan o sea ya es como una relación mucho más y yo la estoy disfrutando mucho es muy bonito mira el momento en el que dices cariño te quedas en casa que voy a salir un momento y se queda solo o haz tú la cena o no sé yo por ejemplo los fines de semana yo duermo y ellos se levantan y ellos se organizan este confinamiento claro mis hijos ya son mayores tienen 12 9 y 6 y yo he trabajado más que nunca y ellos lo entienden y además lo bueno es que tú les explicas y les dices mira mamá bueno antes de tener el directo estaban saltando en la cama y tú dices no me van a dejar hacer el directo porque tienen 12 años y todavía saltan y hacen trastadas y la lean pero lo entienden cuando tú les dices venga vale que tengo ahora el directo ya podéis ya podéis y cogen y se van y ya está pero eso supone que tú les digas lo que esperas de ellos lo que necesitas yo he recurrido mucho a eso de necesito por ejemplo iban en coche con los tres y tenía una llamada con el manos libres y les decía chicos tengo que hacer una llamada la cojo sí 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 mamá cógela y yo la cogía contestaba ellos se callaban y cuando colgaba se ponían a discutir pues ya está pero bueno me voy a dar un ratito para que pudieran hablar y Diana sí un poco por ir haciendo como una conclusión si tú tuvieras que decir algo así a un papá o a una mamá que nos estuviese viendo así como como un poco resumen global de todo esto que hemos hablado alguien que esté agobiado en este momento que nos esté viendo que esté agobiado con su adolescente que no sepa ¿qué le dirías así en poquitas palabras? mira le diría una que no tire la toalla dos que cierre los ojos y recuerde cuando su bebé nació o sea esa sensación de cuando nació porque ese bebé sigue estando ahí tres que vaya y mire a su adolescente a los ojos y le da un abrazo o sea no tienes que decir más vas y le das un abrazo mira yo he visto un vídeo en TikTok gracioso que es que le llegas a en este caso lo he visto con adultos pero le dices a alguien que haga así que ponga los brazos así como haciendo como un círculo y dices mira pon los brazos así y luego te metes por debajo y das un abrazo pues eso lo puedes hacer a tu adolescente que no va a saber lo que es y aprovechas y le das un abrazo y lo otro coger alguna foto de cuando era pequeñito y verla con él y ver los ojitos que se le pone a tu hijo y se te ponen a ti o sea volver a recuperar esa conexión y esos recuerdos porque eso está ahí y cómo éramos nosotras y cómo eran ellos cuando eran porque qué bonito Diana lo necesitan y lo necesitamos también yo creo nosotros ¿verdad? bueno pues Diana muchísimas gracias por todo lo que nos has aportado yo estoy emocionada yo ya veo a mi hijo adolescente es que al final se pasa todo tan rápido que es que pestañeas y ya estás en la siguiente y en lo siguiente y espero y depende a mí me pasa a veces que lo miro así un poco de lejos y digo hay que ver yo lo veo más alto que ayer ahora que has dicho esto lo que me dijeron ayer el de 6 y el de 9 estaban en la cama ya a punto de dormirse y me dice el de 6 mamá yo no quiero crecer digo ¿pero por qué? me dice porque me voy a hacer de 12 como Hugo que es mi hijo mayor dice voy a estar todo el día en la calle sin ti y no me quiero ir y digo ya querrás y el de 9 me dijo yo tampoco quiero tener 15 y morirme y digo pero si no te vas a morir con 15 porque claro los niños además esto es muy habitual a una persona de 35 para ellos es vieja claro y les dices ¿qué vas a hacer cuando seas mayor? dice con 35 que me habré muerto pues no les decía no que hay gente que tiene 90 así 90 o sea que es muy bonito es muy bonito pues Diana estoy viendo tu libro pero ahí por el fondo ya aprovecho y te quería preguntar si nos lo puedes enseñar así o hablar un poquito lo que te apretes Cabel muchas gracias pues mira estamos de bueno se ve al revés estoy de estreno ha salido en plena pandemia y bueno lo que hago en el libro es que recojo esos retos esas dificultades que normalmente tenemos los padres porque se vayan a la cama que hagan los deberes que dejen el móvil dejar el pañal comer todos esos retos abordarlos un poco desde un enfoque respetuoso entonces es como un libro muy práctico de hecho el índice tú buscas y dices no se quiere bañar no quiere hacer los deberes ¿qué hago? ¿qué pasa? ¿qué está pasando aquí? y un poco hablo también de ver lo que hay debajo del iceberg que esto lo hablamos mucho en disciplina positiva la importancia de la conexión y el autocuidado porque yo creo que es la clave que de esto se habla poco pero empezamos a hablar mucho de educación de los niños de los niños pero es que detrás de cada niño hay unos papás que se tienen que cuidar y querer muchísimo porque es que son un trabajo importantísimo lo del autocuidado yo siempre lo digo además digo mira que repito yo lo del autocuidado y mira que me cuesta a mí misma mira que me cuesta qué fácil es la teoría de decir hay que cuidarse hay que hacer cosas hay que no sé qué hay que no sé cuánto y es que qué fácil es dejarte qué fácil es de repente ese plano tuyo de mujer llevas meses que no te acuerdas de él y lo que cuesta llegar ahí lo pronto que lo descuidas así que bueno es el reino además es que encima somos malas con nosotras mismas porque parece que si nos cuidamos no estamos siendo madres sacrificadas y nos sentimos hasta mal ¿no? el decir me he ido al gimnasio he salido a correr y es como no 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 que tengo hijos yo tengo que estar con ojeras y hasta las tantas y comer la última y no peinarme y se nos olvida que al revés que cuando yo estoy bien es que me sale una sonrisa me sale entender a mi hijo no contestarle de mala manera entonces en realidad es un poco es egoísta pero es que ese egoísmo es necesario es necesario porque nosotros movemos la energía yo siempre pongo el mismo ejemplo que es que somos linternas de nuestros hijos ¿no? y si la linterna no tiene pilas al final pues ya te da igual ir todo el rato alumbrando que no vas a almorzar nada pues Diana muchísimas gracias estaba por aquí Sol de Mami Rejo y decía somos el trío de las cuentas hackeadas es verdad porque a las tres nos hackearon la cuenta y bueno menos mal que las tres la pudimos recuperar y bueno pues yo yo empecé así a hablar contigo al raíz del hackeo de la cuenta y también conocía solo al raíz del hackeo así que bueno las redes sociales pues también traen estas cosas de bueno y fíjate que siempre decimos que qué importante es aprender de los errores y que un error es una oportunidad y a nosotras el haber tenido esa situación tan tan mala que pasamos nos ha juntado o sea que para mí fíjate hay que sacarle algo bueno que es lo que ha tenido siempre se saca algo bueno pues Diana muchísimas gracias por haber estado en este directo a mí me ha enriquecido un montón ya estoy más preparada para la adolescencia pero de verdad que te ayuda un poco a esta etapa que estamos viviendo todavía muchos que la tenemos como muy lejana y que estamos educando todavía en la infancia te ayuda como a poner perspectiva y decir venga sigo en el camino que esto merece la pena merece la pena sí además por ellos y por ti por lo que digo además y lo digo siempre también con la infancia que este es un camino y cuando no lo disfrutamos es una pena porque nos perdemos muchas cosas y es como voy a pasarlo cuanto antes y luego echas la vista atrás y al final dices jolín por qué no paré y disfruté y eso es lo que hay que hacer bueno Liana pues gracias de corazón te mando un muy grande y gracias a todos por haber participado en este evento chao muchas gracias chau chau